Antes de comenzar con el vídeo, te pediría por favor que al suscribirte, actives la campanita, para no perderte más vídeos como este, no te tomara mucho tiempo amigo, y ahora si, empecemos con el vídeo. Hola a todos, y bienvenidos a otro nuevo vídeo, esta vez venimos con más bugs jugosos, el de su juego favorito del 2004 XD, como ya saben, es un vídeo de rarezas y locuras que están en este juego, no hay tanto que argumentar por ahora, suscríbete al canal y activa la campanita y comparte este vídeo, me he adelantado en decir esto pero es porque creo que el vídeo vale la pena ser expandido, bueno, una vez dicho todo eso, comencemos. Suscríbete. Para este primer bug, necesitaremos el arma antigravedad, ya se que ocupamos un jodido mod xk, bueno, paso 1, debemos tener una víctima. Que hubo mi pez que dice la novia. Paso 2, dejar que diga sus últimas palabras. Aguanta chucha, soy tu fan número 1, guau, 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 guau. Paso 3, botarlo al agua y cogerlo de una para que no se nos eche a perder xd. Bueno, con esto tendremos un cadáver flotando, no le veo mucha utilidad, no creo que mientras caminemos con esto la gente diga, pero mira a ese hombre con ese cadáver lo envidio, yo también quisiera uno de esos xd. Bueno si es interesante el bug, yo lo descubrí entre comillas, pero bueno, pasemos con el siguiente bug del vídeo, Michus. Ya quiero morir en paz por favor. Ok, es siguiente bug, me lo paso el ixer Herrera por mi página de facebook, que esperas para seguirme tu también xd. Bueno, para manifestar el bug, debemos tener el mod de primera persona, y una vez ya lo tengan, nos acercamos al espejo del ropero, lo activamos y, pero madre mía guili que le paso a mi cara. Bueno bueno, es un bug que se manifiesta a través de un mod, pero no deja de ser interesante xd, solo miren la cara del cjtas, is very creepy mother fucker xd, gracias el ixer por tu información, pasemos al otro bug del carajo. Mr. Glockenderoyete no pude poner tu bug perdón. Bueno, este bug se manifiesta en la misión con la Catalina, en donde el tío gilipollas y su pandilla vienen a robar, pero la Catalina mata al pobre tío. Bueno, para realizar el bug, es muy sencillo, solo tienen que pasar un rato con la Catalina. Pe pendejo, se nos están escapando hijo de tu madre. Tus necesidades no son problema mío. Bueno, solo aplastamos F1, y veremos la repetición con Catalono, jajajaja joder, que paso con la Catalina, al parecer era un hombre todo este tiempo, pero WTF, esto no se ve todos los días xd. Ey, que más me hizo todo bien, todo correcto, y yo que me alegro. Callate pendejo, el link del mod se los dejo, espera pero que... Decía que el bug es interesante, creo que todos los bugs de este vídeo son interesantes xd, bueno, pasemos con otro bug perros. Bueno en este bug, tendremos que venir al centro de patinaje, el que se encuentra al lado del hospital de los santos, bien, una vez aquí, debemos tener las gafas de vision nocturna, o las gafas ultravioletas o como se llame xd, y debemos ponérnosla, una vez puesta, debemos hacer la mini misión con la bicicleta, pero nosotros no la vamos a realizar, nosotros vamos a fracasarla como los machos sin reglas que somos xd, yo no sé por qué hablo tantas huevadas en un solo vídeo, alguien mateme por favor xxxxd, bueno, una vez que ya se acabe la misión, notaremos como el efecto de las gafas desaparece, pero oh sorpresa, las gafas no, y nuestro cejotita precioso será la sensación del 2019, este nigga no se anda con mamadas xd, y lo mismo pueden hacer con el otro tipo de gafas, el bug lo vi en un canal gringo, no voy a decir que yo lo encontré porque no es así, bueno, espero le saquen provecho a este bug, yo no le encuentro ninguno xd, pasemos con otro bugazo papuchos. Pero miren a la caca con patas del tempollas, bueno bueno, el siguiente bug ocurre en la famosísima misión del tren, con el gordo mandingo este, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia la estación de trenes, donde cogemos la moto para perseguir a los vagos, está bien, una vez aquí, nos montamos en la moto, y debemos fracasar la misión, de cualquier forma pero deben fracasarla, solo tenías que seguir el tren cejotita mi amor, chúpanme la pija gordo mano pajera. Bueno, ya que haya pasado esto, vamos a esperar al trencito Tomás, y lo que podemos apreciar, es que los vagos son invisibles, pero bueno folagor que está pasando aquí xd, si les disparas a estos manes, dele y te van a disparar a ti también, son invencibles que no les puedes hacer nada. Agarrame el chorizo invisible xd, sacatelas de aquí negro pandillero. Ah, pero que mierda no, malditos vagos de mierda. Que buen mod, digo digo bug xd, pasemos con el último bug, y el cual tiene que ver con el video del titulo xd. Bien, para hacer este bug, debemos hacer la primera misión con su hit, llamada, Trajinda Turf, en donde debemos ir con su hit a pintar grafitis, bueno, yo usaré el menú de trampas para activar la misión, igualmente funciona. ¿Te gusta que te sobe mi culito por tu tercer brazo juas juas? A ver par de estropajos que hacen, que andas de sapo negro. ¿Y no te das cuenta que tú también eres negro pelado? Espera que, mierda, gordo marica ven aquí. Hola CJtita mi amor. Mira a este gordo, el si es negro, el no es como yo, bueno, toma esta lata de spray, vamos a pintar a este gordo de color blanco hasta la raja del culo. Tú te atreves a tocarme CJtita y te denuncio por pedófilo. Si me metes aro no te pintamos el culo. Pasa esa huevada, giro 360 grados y, mierda, se acabó la cinemática, y ahora como sabré si metí aro o no, maldición. Bueno, ya que comience la misión, debemos dirigirnos al puente que está por la playa, específicamente en esta ubicación del mapa, capas que se van a aburrir viendo este video de mierda, y van a decir. Pero befe de mierda rellenas el video como una loca ya me tienes hasta la puta madre joder no puedes hacer el video más corto solo quieres llegar a los 10 minutos y ni siquiera te pagan una mierda si la mierda fuera dinero pues ni eso tuvieras me cago en todo. Pelado monstruo de mierda. Pero igual los quiero xd, una vez llegado aquí veremos que está cerrado, y no podremos pasar, entonces haremos el truco que es el de pasar por el costado del puente, es un truco fácil que ya todos conocemos, solo venimos por aquí al lado y, mierda. Bueno ahorita si, solo fue un error de producción, pero que diablos. Bueno bueno, ya tengo las bolas hinchadas, ahorita si, vamos que si puedo, nooo. Y la perra seguía y seguía. Saben que, tendré que usar mi magia 100% real no fake un link mediafire. Y listo, así de fácil hermano. Bueno, esto no afecta nada el bug, si seguía a ci me iba a demorar una eternidad, con tal que pases el puente está bien, y ahora si perros, a correr que los va a perseguir la policía a la verga. Detengan ese vehículo por favor, es la policía de fondo de tu madre, acierto que ese video ya pasó que bobo que soy xd bueno detengan el vehículo, o nos veremos obligados a disparar. Me suda el oxígeno. Bueno, una vez que despisten a esos policías para que puedan ir en paz, yo les recomiendo ir por las vías del tren. Bien, debemos dirigirnos a la estación de trenes de San Fierro, el cual es el que está enfrente del garaje que CJ compra allá, está bien, solo debemos dirigirnos ahí, ya no sé qué decir parezco el Ricky rellenos locos hablando huevadas en este video, pero ya, ya estamos llegando, y una vez estemos ahí, tenemos que dejar el auto aquí, o si no el bug no va a funcionar, nos bajamos, y dirigimos adentro de la estación, y verán una cámara fotográfica, debemos cogerla, dije, debemos cogerla, bien, ahora nos dirá misión fracasada, a mi no me importa fallar huevadas, ahora nos dirigimos adonde suite, y veremos que no se desvanece, y seguidamente, vamos a darle un mergazo. Pero que chuchas CJ, ahorita vas a ver, toma toma un esprayazo en toda tu cara. Ah, pero que mierda, hermano por qué me haces esto joder, creí que éramos hermanos. Hermanos mis bolas, bésame el prepucio. Ayuda. Bueno este es el mod más bacano que he visto, lo vi en un video de un youtuber gringo, y no vengan a decirme ladrón, solo quise compartir esto con la comunidad de habla española, perdónenme papitos xd, bueno por si las moscas les dejo el canal del youtuber en la descripción, no me voy a mofar de sus ideas sin darles sus respectivas recomendaciones, bueno, si sacamos el menú de trampas el cesota se va a quedar como una nenita llorona, pero para quitar esto, solo cargan una nueva partida, pero si tienen el menú de trampas solo paran el tiempo y lo vuelven a la normalidad, es un bug interesante y creo que se puede hacer de una forma más rápida pero bueno, pasemos con el final del video CJtos. Esperen esperen, antes de que cierren este video del carajo, quisiera que me prestaran atención por una vez en su vida xd, me adelanto a decir nuevamente que compartan este video, los reto a compartirlo, para hacer viral este video, se que podemos lograrlo por favor, también decirles que dejen su like y suscripción ya de una vez, este video fue patrocinado por parte evolución no flocuendo, el evento al cual me invitaron, las fechas de los demás loquenderos se las dejo aquí en la pantalla, me tocaba el 6, pero por cuestiones de tiempo no pude traérselos ese día, pero bueno, espero les haya gustado este video, no olviden de suscribirse, darle a like, comentar y compartir el video con sus loquenderos favoritos xd, un saludo a todos, nos vemos en la próxima, se me cuida. ¡Gracias!